Buenos días, presidente. ¿Cómo andas, señor Román? ¿Qué dices? Hola. ¿Te hiciste tomoso? Bueno, no fue por mi culpa, presidente. Buen día, presidente. Presidente, buen día. ¿Qué tal? Bueno, en principio lo que puedo decir es que ningún alimento llegó tarde. Además, el escándalo que se hizo. ¿Vos sabés cuánto tiene de margen de error un medicamento que tomás? Bueno, porque eso te podría matar. Tiene un margen de error del 5%. Y lo que supuestamente vencía a fin de mes, que es por lo cual hicieron el escándalo, es el 3 en 10.000. Así están operando. Por lo cual defiende a Petovelo y sigue en su cargo. Absolutamente defiende a Petovelo. Petovelo es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. Usted sabe que por lo de la torre, ¿no? No, la corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron. Las denuncias en la justicia, presidente, contra los contratos dentro del Ministerio de Tapestad Humana, se hizo con esas personas involucradas. Lo que no esté en orden, digamos, nosotros vamos a ser implacable con la corrupción en todas las líneas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienen claro el cargo que le van a dar Astruzenegger? Lo estamos definiendo, porque hay que definir bien los entornos. Sí. Porque es como estamos definiendo la próxima reforma del Estado. ¿Y qué puntos incluiría la reforma del Estado? Hacia grandes rasgos. ¿Cómo? ¿Qué puntos incluiría la reforma del Estado que quieren realizar? Más eficientizarlo. De ahí nosotros, de hecho, tuvimos una charla con la gente de Google para que ellos tienen, de hecho, un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial. Así que vamos a estar avanzando en eso. ¿Pose lo espió a usted y al gabinete? Pose lees historia. ¿Pose lo espió a usted y a Miley? Pose lees historia. ¿Pose lees historia? Pose lees historia. ¿Pose lees historia? Pero otro que no sea Pose. Maravilloso. ¿Quién cree que lo eligió? ¿Lo elegí yo? Es decir, si lo elegí yo, porque justamente creo que es el mejor para el cargo. ¿Se vienen más cambios? ¿Presidente en el gabinete? ¿Evalúa? ¿Caputo está firme? Caputo, digamos, o sea, Caputo está más firme que todo el edificio este. Es el mejor ministro de Economía de la historia. Pará, dame un segundo. Yo a veces entiendo que resulta difícil tener órdenes de magnitudes, pero nosotros, la inflación mayorista, que es la que se anticipa siempre, la que se mueve más rápido, en diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000. En cuatro meses, en abril, te dio 3.4. Eso es 50. Es decir, para que tomen un orden de magnitudes, había una inflación del 17.000 y Caputo la bajó a 50. Que es un montón y falta un montón. Sí, pero de 17.000 a 50. Es un héroe nacional. Pero de vuelta, esto era para Manuel, no era para mí. Bueno, le agradecemos que haya venido, presidente. Por eso le agradecemos a la gente en agua. Esa es el birre. Voy a ver si estoy y paso. No, Capitana quería pasar a saludar. No, aparte quería conocer al señor Domago. bueno, ahí se ha metido el presidente con